Música Sí, puede ir perfectamente Claro, claro que sí Música Pues no, pero sí tengo la experiencia porque justo en mi barrio, en mi calle había un ballet de personas discapacitadas durante muchos años y que cada año hacían su reclamación y iba mucha gente a verles bailar, ya tenían su público y yo veía como cada día iban a sus clases, cada tarde, claro que sí. Música 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 Música